Nosotros estamos cansados de pedir que la arreglen, tratar de reunirnos con los camioneros y mucho número de gente que funcionan aquí, pero los camioneros se niegan, nosotros estamos dispuestos a aportar para arreglarla, a identificarla, a aportar una parte, pero nadie que viene por aquí, qué usuario de esta calle se ocupa de decir si vamos a reunirnos y vamos a planificar para arreglarla. ¿No confían en ustedes nada en comunidad? No se confía en nada. Tanto tiempo que estas calles tienen así sin entrar, se hacen protestas y todo, y ellos nunca acuden a nada, a ellos lo que les interesa es solamente los ciudadanos, es 15 de mayo cada cuatro años, es el único que les interesa, pero después ellos no hacen nada por el bienestar de la sociedad. Gracias. 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 Gracias.